De tanto en tanto Se hunde la hoja en la carne Y en despedida cual promesa He encantado lo que el corazón mande Mi zamba alegre Tiembla surce, sala y arde Al soltar las agujas De mi urgencia de cobarde Hoy tiro las semillas Sembrando al cantar Crear es resistir Resistir es crear Demora, lucha y camino El reloj que nos controla No sabe que tras las agujas Y su ritmo terco se escondió La inmensidad, la vida En un instante del tiempo De verso en verso Transpira al filo mi sangre Y entre dientes la impaciencia Solo entero venía a buscarme Mi zamba alegre Pensar la herida Pa'l combate Antes de hurgar en mi hondura Sé que añoro lo que no puedo darme Hoy tiro las semillas Sembrando al cantar Crear es resistir Resistir es crear Demora, lucha y camino Demora, lucha y camino El reloj que nos controla No sabe que tras las agujas Así su ritmo terco se escondió La inmensidad, la vida En un instante del tiempo La inmensidad, la vida 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 Gracias por ver el video.